¿Qué es la forma de gobierno republicana? Otra idea también importante de Artigas en un momento en que estaban en debate estas cuestiones es sobre la forma de gobierno republicana. Artigas estaba totalmente convencido de que la forma de gobierno adecuada era la república, influida por supuesto por las ideas que venían de Europa sobre la república, Artigas no era ajeno a esto, pero en un momento en que el régimen monárquico también estaba como alternativa, e incluso motorizado desde Buenos Aires, que pretendía quedarse con todo el poder sin respetar los particularismos de cada región y además sin abrir el juego a un sistema democrático. La democracia de Artigas, que era una democracia muy abierta, muy amplia, que se ve manifestada, por ejemplo, en el sistema electoral que proponía, cuando hubo oportunidad de elegir representantes, siempre Artigas puso énfasis en que todos debían ser partícipes de la elección, decía, los pueblos indígenas deben votar a sus propios representantes, la gente humilde, no solamente debía quedar en la parte, como se llamaba en la época, entre comillas, la parte sana de la sociedad, la única que tuviera derecho a votar, sino que todos pudieran votar. Nosotros sabemos que en la Revolución de Mayo, cuando se convoca al Cabildo Abierto, se convoca solamente a los que tenían el carácter de vecino, y vecino no era cualquiera, es decir, no era cualquier habitante de una ciudad, de una milla, de un pueblo, el vecino, sino el que tenía propiedad, el que tenía antigüedad, el que había sido fundador del lugar. Para Artigas eso no era así, es decir, todos tenían derecho a votar y ponía especial énfasis en que se voten, en que voten todos. Sabemos de las convocatorias al Congreso de Tres Cruces, al Congreso de Oriente, justamente, que se hizo en Concepción Uruguay, donde manda a convocar a elecciones a los cabildos indígenas de las misiones, acentuando justamente ese requisito, que todos participaran en la votación para mandar a sus representantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!